Andrea tiene su forma de ser, que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les... Te equivocas, yo seré lo que tú quieras, pero no soy una b****, estás muy equivocada. Anet Kuburu es una de las presentadoras más queridas y famosas en nuestro país. Ella ha participado en grandes programas matutinos, y justamente a través de una entrevista dio a conocer cómo fue su etapa. Al pasar por el programa matutino de Televisa hoy... Muchísimo, Sufi, como no te puedes imaginar, de llegar a pensar en cómo para qué sigo viviendo. Desde hace un tiempo se sabía perfectamente que Anet Kuburu no tiene una muy buena amistad o relación con Andrea Legarreta, quien fue su compañera en el programa. Y es que a pesar de que ellas trabajaron juntas un buen tiempo, ya se confirmaron los rumores que aseguran que entre ellas dos no se pueden ver ni en pintura. Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. Debido a las declaraciones que hizo Anet, Andrea Legarreta tampoco se quiso quedar de brazos cruzados. Por primera vez, Andrea contó, al igual que Anet, cómo surgió esa enemistad. ¿Y cómo es que Anet, a través de un mensaje, le escribió cosas bastante fuertes? Entonces se me cerraron muchas puertas también, y ordenaron cerrarme muchas puertas también. Al igual que Anet Kuburu, Andrea Legarreta tuvo una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. En estas, las dos contaron que Anet se unió al programa Hoy, cuando el productor era Roberto Romagnoli. Tanto Anet como Andrea mencionaron que Anet se llevaba particularmente bien con Galilea. Por su parte, Anet dijo que con Gali tuvo una excelente amistad la cual valora hoy en día. Pero Andrea sí aseguró que en ese momento ellas dos la hicieron un poquito a un lado, como si Anet hubiese elegido a Galilea sobre Andrea. De igual manera, Andrea Legarreta comentó que en muchísimas ocasiones Anet se hacía a un lado y convivía mucho más con Roxana Castellanos. Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga. Lo raro es que Andrea Legarreta sí dio a conocer que después de que Anet se fue de hoy, ellas mantuvieron una buena relación, incluso afirmando que fue a ver en una ocasión a sus hijas. Pero después empezaron las polémicas declaraciones de Anet. En ese momento, Andrea no se quiso quedar callado y le escribió un mensaje pidiendo una explicación. Y nosotros pues nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Andrea le escribió un mensaje a Anet preguntándole por qué estaba sentida con ella. Sin embargo, la respuesta de la conductora del matutino Venga la Alegría, según la esposa de Eric Rubín, fue bastante fuerte. Parece que ahí hubo unas cuantas malas palabras que obviamente Andrea no las dijo. Pero si vemos su cara, vaya que sí se sorprendió demasiado. Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. De igual manera, en su entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta comentó. Ella tomó una decisión en su vida que le trajo muchas consecuencias. A lo mejor hubo gente que le dijo, Andrea fue la que se rachó y fulanito y fulanita. Ella prefirió pensar eso, en vez de asumir el resultado de la decisión que ella tomó. Y fue entonces que me escribió de una manera un poco fuerte. Una vez que Andrea Legarreta leyó lo que Anet le escribió, también le quiso responder y le dijo que era un completo error que ella estuviera asumiendo, lo que le habían dicho sobre ella. Como si le hubieran echado toda la responsabilidad a Andrea, cuando en realidad era otra tercera persona. Yo le respondí, le dije, ¿te equivocas? Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una b***a. A final de cuentas, Andrea Legarreta dijo que ella no era nadie para juzgar a otra persona y que al final todos deberíamos de asumir nuestras propias consecuencias debido a las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Quién le haya dicho que Andrea dijo algo tuyo? Así de la nada lo haya creído, eso fue lo que a mí me dio mucha... Andrea Legarreta sí quiso recalcar que ella nunca le quiso hacer mal a nadie, ni tanto en su vida personal como en su vida laboral. Pero sí añadió que como adultos que son, ellos deben de asumir las consecuencias de sus actos, ya sean positivas o negativas. Y le dije, estás en***a con la persona incorrecta. Estás muy equivocada. A pesar de que Andrea Legarreta no nos dijo qué fue lo que literalmente le escribió a Anet en ese mensaje, sí dijo que le había sorprendido demasiado la forma en la que Anet le respondió y todo lo que le deseaba. Platicaste algo, confiaste algo, yo sé algo de tu vida, jamás lo voy a utilizar para hacerte da***a. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.